¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Diego y hoy volvemos a la carga con la sección. Las Reviews de Diego. Y bien, hoy vamos a ver un todo en uno. Vamos a ver unboxing, vamos a ver review y vamos a ver comparativa de los pedales que he estado usando en mis bicis. Vamos a ver, de primeras los tres pedales que he usado de la gama Shimano y luego los pedales que he estado usando de Ritchie. Los de Shimano son los Shimano básicos, los M520, los Shimano XT-M8100 y los Shimano XTR-M9100 y los Ritchie. Y nada más, si queréis ver todas sus características, precios y también, importante, peso. Quedaos, que enseguida lo vemos. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Y bien, empezamos con los primeros, con los Shimano M520. Son los pedales de Shimano de la gama más básica, los más baratitos. Estos los puedes encontrar en las tiendas por unos 25 euros aproximadamente. Estos son los que usamos normalmente para empezar. Tienen un buen ajuste, un buen agarre. Como veis, yo los tengo ya bastante trillados. Tienen los puntos de regulación, una base muy ancha, es un pedal bastante robusto. Obviamente es el más pesado de la gama. Con un peso de 187 gramos el pedal y el par unos 375 gramos. Y los tenemos en color negro y en color plata. La tensión la podemos ajustar mediante los tornillos que vienen aquí en los laterales. La cual recomiendo que si sois novatos la pongáis a lo más flojo, porque agarran muy muy bien y con un poquito de tensión que tengan es suficiente. Es un eje de acero con rodamientos de bola y su mantenimiento es bastante sencillo. Ahora vamos con los que llevo en la bici de montaña, con los Shimano de ORE XT, los M8100. Y estos llevo usándolos como aproximadamente año y medio y como veis vienen estos ya en una cajita mucho mejor presentados. Y estos los podemos encontrar a un precio aproximadamente de entre 60 y 80 euros dependiendo de las ofertas que haya y la tienda obviamente estos pedales ya tienen otro estilo diferente a los anteriores. Ya se les ve un pedal un pelín más ligeros y mejor diseñados con una superficie de apoyo bastante ancha y rígida el estilo la forma de los tres pedales es más o menos la misma sobre todo es prácticamente igual entre los Shimano de ORE XT y los XTR. Y como veis aquí en el lateral tiene también el tornillo de ajuste de tensión igual que he dicho con los anteriores os recomiendo de primeras llevarlos al mínimo y luego según os vayáis acostumbrando a ellos pues ya subir un poquito más la tensión pero que con la mínima tensión ya agarran bastante bien. Estos vienen con las calas de Shimano las SH51 que esas son las negras que nos permiten sacar el pedal nada más que de forma lateral. Luego están las superiores que son las grises las plateadas que sí que puedes sacar el pedal de forma lateral y de arriba para abajo. Para meter los pedales y sacarlos estos llevan el eje de llave de alien de 8 milímetros y estos son unos pedales ideales para el para el XC. El eje sigue siendo de acero pero este ya es más aligerado y estos pedales tienen un peso de 170 gramos 1 y el par en 340 gramos 337 para ser más exactos. El pedal por dentro es exactamente igual que el de gama baja lleva un sistema de eje con rodamientos de bolas. Lo único que estos llevan en vez de la tuerca especial que hemos visto antes llevan una tuerca normal de 16. Estos vienen marcados en el propio cuerpo del pedal de qué posición es cada pedal. En uno viene la L marcado de left y el otro viene la R marcado de right. Y bueno por último y acabamos con las gamas y mano vamos a ver los XTR que estos todavía no los he probado y tengo muchas ganas de probarlos a ver qué tal funcionan. Estos los podemos encontrar depende de la tienda como he dicho antes. Están entre 80 y 120 euros aproximadamente y si tenéis suerte y código de descuentos y demás los podríais encontrar como más me ha pasado a mí por 62 euros. Y como veis estos también vienen presentados de una forma mucho mejor. Se nota que es una gama más alta y estos vienen igual con las calas, las simanos SH51 igual están específicamente diseñados para el XC. Como veis viene con su bolsita y cada bolsita marcada con un color para que sepas de qué posición es el pedal. También vienen como los XT vienen marcados dentro del cuerpo en qué posición va el pedal, aparte de dónde están diseñados y el pedal que es viene la R de right y en el otro pues vendría la L de led. Igual viene el tornillo de tensión y lo mismo que he dicho antes del ajuste y esto se le ve que tienen una mayor calidad. Aquí nos dice el par de apriete que tiene el eje y la estructura es un pelín diferente. Se les nota que son más finos y más anchos para que la superficie de apoyo sea más firme y podamos realizar más potencia. En teoría porque yo todavía como he dicho no los he probado y estos tienen un peso de 159 en el pedal y el par en 318 gramos. En estos como veis el marcado del tipo de pedal que es nos lo pone en el propio cuerpo y al tacto se le ven unos pedales con mucha mejor calidad y acabado que los que hemos visto anteriormente. Y bien como veis en la caja vienen las calas, un librito de instrucciones y garantías y poco más. Y bien ahora vamos ya con los últimos, con los pedales los Richie, los XCS y estos los he llevado en la gravel hasta ahora que voy a poner los XTR. Y la verdad es que su funcionamiento es muy muy bueno. Lo único que ya hay que hacerle el ajuste de la grasilla y bueno estos son más bien diseñados porque son más cortitos y se le ve un poco menos robustos que los XT por ejemplo. El ajuste de la tensión se hace en lo que el funcionamiento es igual se hace en forma diferente. Aquí lleva el tornillo en el lateral y por la parte de abajo se ve la posición de mayor a menor ajuste. Es decir que estos pedales su ajuste es brutal, si los XT ya van durillos poniéndolos al mínimo estos todavía van un punto por encima. El eje lleva igual rodamiento de bolas, para sacar el eje lo haríamos por el extremo del pedal. Aquí lleva un tornillo, una tuerca de Allen y se sacaría, aflojaríamos el tornillo y sacaríamos el eje. Bien, están diseñados igual en aleación de acero y estos tienen un peso de 177 un pedal y el par en 350 gramos. Y bien, estos los podéis encontrar en las tiendas en un rango de precios porque también hay varios dependiendo de la gama, pero estos en concreto están en torno a 50 euros aproximadamente. El marcado de la posición del pedal lo llevan en el propio eje y en el cuerpo este nos marca el Ricci y su logotipo. Y bien, ahora vamos con la parte de la comparativa. Vamos a ver diferentes puntos y por último vamos a ver la conclusión. Y bien, en la parte del peso, obviamente los XTR, como son los más caros, pues son los que menos pesan. En las dimensiones, también los XTR son más pequeños, aunque tienen una superficie de apoyo bastante ancha, pero son más estrechitos y más estilizados. Las calas usan todas las mismas, las Shimano SH51. En precio, ya lo hemos dicho antes, más caras las XTR, más baratitos Shimano SM520. La forma de ajuste diría empate, se ajustan muy fácil todos. El material aquí diría empate. Los cuatro usan el mismo estilo con el eje y los rodamientos. Aunque sí, diría que los Shimano, los M520, con ese tipo de tuerca especial, es un poquito diferente y diría incluso peor. Así que pondríamos empate, porque al fin y al cabo el funcionamiento de los cuatro es igual, es el mismo sistema. En durabilidad, hablo de los que he probado, están más o menos a la par. Aquí daría un punto a favor a los XTR, porque son los que mejor rendimiento me están dando a lo largo del tiempo, los que mejor se comportan y parecen más duros. El mismo tipo de uso, no los he tenido que hacer ningún ajuste y van casi como nuevos. A modo de conclusión, es decir, que obviamente la gama de pedales es muy muy extensa, pero estos son los, sobre todo los Shimano, son los más utilizados. Aunque luego hay otros que van bastante bien y en ligereza están bastante superior como son los Luke. Pero he de decir que en durabilidad, yo creo que los Shimano son los que se llevan la palma por diferencia. Para mi gusto, los Shimano, los XT y si encontráis los XTR al precio que los he encontrado yo, los recomiendo más que ningún otro. Porque se nota que su durabilidad, que su estructura, su forma es mucho más compacta, mucho más robusta, más duradera, más rígida. O sea, es mejor. Los M520, si no queréis gastar mucho dinero y obviamente son los mejores, aunque hay otros de otras marcas que son más baratos. Los podéis encontrar hasta por 10 euros. Pero estos, si os queréis gastar un poquito más, no los recomiendo porque no duran nada. Aunque lo veáis así, yo los tuve que engrasar bastantes veces. Y aunque son bastante robustos de apariencia, luego se desajustan muy fácil. No estuve, durante el tiempo que los estuve usando, no estuve demasiado contento con ellos, la verdad. Aunque los Richie, como he dicho, me funcionan bastante bien. Pero, a la hora de transmitir sobre el pedal, no noto yo esa firmeza que tienen los XT. Por lo tanto, para mi gusto. En precio, calidad y comportamiento me quedaría con los Shimano XT. Y nada más, quería saber qué pedales usáis vosotros. Si usáis otros de otras marcas, ¿qué tal os han funcionado? Y nada, con esto os he elegido. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, por favor, dame un buen like. Con esto ya terminamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!